Bendecido eres, Señor, en el nombre de Jesucristo. El santo ángeles de Dios se guarden en el avión hasta que llegan allá y vengan allá para llorar desde Brasil en el nombre de Jesús. Su viaje ida y vuelta ahora es el santo ángeles, que acampen alrededor, hoy en el nombre de Jesús, en sus pies esté la habilidad, la capacidad, la velocidad, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Guarda a tus jugadores en el nombre de Jesús de la selección, guárdalos, poderoso Dios, en tus manos lo encomiendo, en el nombre de Jesús. Con la fe intacta de todo un pueblo entero por levantar el título del torneo más antiguo de selecciones del mundo, viajó esta tarde la selección peruana de fútbol rumbo a la Copa América de Brasil. Entre ritmo, color y sabor, los hinchas se acercaron a la videna para despedir a sus ídolos. Con mucha prensa y pocas posibilidades de grabar a los integrantes del equipo de todos antes de que subieran al bus, había que ingeniárselas como sea para tener en imágenes a Miguel Araujo conversando con el director deportivo Juan Carlos Oblitas, o apreciar la buena relación entre los porteros Pedro Galese y Carlos Cáceda, quienes a manera de broma se empujaban antes de abordar la movilidad. Hasta que en un abrir y cerrar de tomas, la puerta de la videna descubría la salida del carro que transportaba la selección rumbo al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Edison Flores usaba el celular para escuchar música o despedirse de los suyos. Miguel Araujo, en cambio, prefería saludar a las cámaras de menú deportivo. Ricardo Gareca, por su parte, observaba por la ventana del bus la muestra de cariño de la gente. Así, arrancaba la odisea por llevar a la isla de edición las mejores tomas de la partida del cuadro bicolor a tierras brasileñas. Entre el saludo de Oblitas, un choque automovilístico y un casi choque al Chapulín, como llamamos cariñosamente a la movilidad de menú deportivo, el bus de la selección hacía su aparición por la avenida Fossett. Finalmente, uno a uno, los 23 jugadores fueron bajando de la movilidad que los transportó hasta el aeropuerto para subirse al avión que los llevaría a Brasil. Así, terminaba la travesía del seguimiento a la blanquirroja. Cabe mencionar que este sábado 15 de junio a las 4 de la tarde, Perú enfrentará en su partido debut de Copa América a la selección venezolana por el grupo A, que también es integrada por Brasil y Bolivia. Gracias por ver el video.